Ahora sí, esta partida va con el mouse nuevo después de esa tragedia Así que si no mato, lo mismo que suelo matar, o sea que es poco Lo siento, weón Apuesto que voy a matar Caleta con el mouse nuevo y nunca me voy a ocupar el otro Oh, que lag... Está muy laggeada, weón El avión Julio aparece como de simulación Entrando al Player One, al Ray Player One ¿A usted le gustó esa película? Ray Player One Sí, me gustó Caleta Es como para verla una vez, pero... Esa misma mierda, es como... Es como para verla y decir ¡Eh, yo cacho esa weá! Y no vesla más, ¿cachai? Así como... Overwatch ¿Cachai? Ir viendo la referencia... ¡Oh, eh! ¡Cachai! ¡El Mario! ¡El Mario Verde! Ah, ¿cachai? Sí Nada más Sí, pues weón Se acabó Según yo cae, yo cae ¡Atrá! ¿Me voy a matar? Estaba bien en el piso, ¿no? ¿Lo estás recoprando? Para ¿Estoy reanimando a través del otro avión? ¡Qué chucha! Ahí están, van ¿Vas hacia el otro? Está arriba del avión ¿Atrá? ¿What? ¿Este es otro equipo? ¿No tienes que hacer a reírle? Ah, no, me van a matar Ah, me mataron, weón Ah, weón, no tengo gulac Ojalá, ganá Ojalá, ganá Ojalá, ganá Ojalá, ganá Ojalá, ganá Ojalá, ganá Uy, yo fui el gulac perdida, weón Gané ¡Dilan, weón! ¡Me cagáis toda mi teoría, weón! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! Espérame ¡No! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡Uno abajo! ¡Veis con vos! ¡Aca, conmigo, conmigo, conmigo! ¡Puta, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron! ¡Puta, me mataron! Ahora voy a ir a curar Estoy 6 atrás de la casa ¡Calma, calma, calma, calma! ¿Qué te quiero? Van a reír al que maté yo ¡Lo reanimaron! ¡Pura, espera! ¡Puta, la verdad! ¡What the fuck! Todos matados, weón ¡Perros, culiados, aléjense! ¡Ya los veo, están ahí, todos, mira! Los marqué, dale Los gankeamos Deja, este está el pibio, era uno de arriba Si tengo sniper Voy a subir la escarita Espera un poco Están ahí Y se bolsa uno Acá abajo ¿Tengo uno? Falta otro que está en este edificio Creo que he subido, igual Yo puse, puse una, puse una claim Está, está adentro, creo No está bueno que está acá, cuando se ande Lo maté Oye, necesito, necesito suicidarme Así que por favor, vengan a buscarme ¿Lo pueden buscar? Tírate de acá, tírate de acá arriba Ya, voy Y va junto al lado Voy, voy, voy Dame un segundito así que estoy así hasta el pene Estuvo muy tensa la partida, culiado Bueno, estas peleas de mierda Necesito que alguien me recoja el tiro Apenas me caiga, porfa Si, si, tranqui Adiós mundo cruel No me dañé, pues Julián, que weá Se huyó el juego y necesito matarme Porque si no, no me puedo tirar las placas Y no me puedo morir, weón Help, necesito matarme Hoy es quien no es safe, weón Podríamos agarrar la bandera, weón Si, aprovechamos Y parece que ahí hay un edificio alto Así que de ahí me tiro, weón Que paja, weón Me quiero puro morir y no me dejan Que paja, me voy a contar cositas más Ah, espérate Ah, no, con la C4 me mato, ¿no? Yo no, pues Pap, pap, pap Si, si, te mataste Puta, gruti, weón La rechucha, mentiroso Quedaste casi en uno de vida, weón Que andais llorando Ya, te mató, mató, yo tengo otro secorro Yo tengo otro secorro, eh, calma No, pero es que, ah, buena Cuenta el labio y yo le disparo Calma, weón, necesito encontrar una granada Para que te mates, weón No, no, yo pongo la C4 y tú Les cagás, weón No, 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 si Tengo que tirarla yo No, pues si, no te va a hacer daño Perdón, la C4, una es Claymore Las ponemos o le disparamos cuando estoy al lado A ver, ponla, a ver, ponla, ponla, ponla Ya, ahora corre, 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 corre Corre, ya, pero corre, vos A ver, disparalo Voy a dispararle No voy a hacer nada, weón Está la conche sumaria Aquí, 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 aquí Aquí hay una granada Aquí hay granada, aquí hay granada Dios cielo, po Puta, está una señuelo, conche sumaria Y ahora sí La wea terrible, weón Media hora tratan de matarme, weón Gente de arriba Lo mato Sácale el fuego Oh, oh, oh Lo voy a tener en el aire igual Excitante Igual le voy a tener en el aire, me hicimos cagar Ah, pero yo lo boté en el aire, po, Gruti No podíis comparar Ah, pero yo le hice todo el daño, po No podíis comparar, po, Gruti Vamos a capturar esta área al tiro antes de que, chucha, esta área, antes de que venga la zona Estoy llegando Ojo que cuando capturar a área, tira venga, tira venga a la ola, así que tiene que estar atento Deberíamos comprar un self revive y UAB en la tienda, weón Sí, andamos con platito Sí, de hecho que sí Estamos fervados Hay que estar atento acá, eh, voy a estar viendo Un auto acá al lado, un auto acá al lado Ya, pero vamos a comprar primero, antes de empezar a pelear Viene pa' acá, viene pa' acá el auto Sí, ya, hay que pelear Se bajaron, se bajaron Hay buena acá al lado, hermano Hay buena acá arriba, chucha Ah, no, grito Hay gente igual, acaba de matar a uno, weón ¿Le rompió el chile a uno? Pero, weón, que mierda, se despello, weón Acaba de matar a alguien Y ese equipo ha iniquilado, así que... A ver, muy alto aquí, muy alto aquí, weón ¿Será eso, weón, que estabais parando el ruido? Sí, pero no sé Oh, coche de tu mare Viste, pa' que me mentí, weón Acércate pa' acá, pelado Hola Pelado, acércate pa' acá, weón Puda, yo me confié, weón No, da lo mismo, hermano, si está bien ¿Qué me haces, weón? Fue una cagada de realmente entendible, weón Compren, 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 pelado, compren Compren de todo lo que necesites Placa y weón Te sobra la plata ¿Te están disparando a ti, Grudy? No, a mí no ¿Qué esto? Yo tengo un extra acá, weón Acá viene Podríamos gastarlo Voy a gastarlo ¿Y qué es el Clash? Allá, 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 Grudy Mira, vienen de la zona, vaya Te cuento que lo matáis, te cuento que lo matáis 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 Le bajé uno Le bajé uno Le rompí el escudo a uno Ahí quiero la zona Ahí quiero la zona Vamos a la zona Vamos a la zona Tira, yo viví acá, para acercar a la zona Y yo lo tiro, yo lo tiro, yo lo tiro Me hice la racha de punto, no puede usarse ahora ¿Me bugué de nuevo? Yo lo uso Si, no, si, estoy puyado Si, se me agarpe paso Hay un weón ahí Vengo corriendo a lo mejor de la zona Hay mucho a la izquierda, weón Perdón, a la derecha Derecha Si, no, nos podemos pillar Nos podemos pillar Nos podemos pillar Nos podemos pillar Sigamos rotando por la izquierda Sigamos rotando por la izquierda Hay un weón en la casa de ahí Pero no creo que sea muy... Peligroso Pero es que hay que rotar rápido acá Escaleta de loco de acá en la zona Escaleta de loco de acá Hay que pasar el No lo vale este, un weón Como que... Sé la mierda que voy a decir y me río solo Apunten al aeropuerto, weón Porque en el aeropuerto vienen todos los cabrones que están a la derecha Mira, se están peleando, mira, ahí hay uno Vale, por los cabros, weón Weón, estaba a la mierda ese weón Se dieron un weón ahí Un auto, weón Hay dos autos acá Se bajaron, se bajaron, se bajaron ¿A dónde? Aquí, weón Ah, tío Allá es la rechucha, eh Allá Ay, buena aca, buena Cerca de nosotros Está ahí creo, no? El movimiento Abatio otro Allá era la chucha de la loma, weón Wtf ¿Esto es la abrigión? Que si lo iba a avanzando, no? �iby, la‌ga— ¡Noooo! ¡Tona la chucha, weón! Wtf Esos hueones, es que hicieron la paja con fiebre culiao Hay que arotar por la derecha cabrón ¿Y matar a esos hueones? Si, si, hay que arotar por la derecha Quédense pegados a la muralla, yo los cubro izquierda y derecha No hay otra manera de entrar hueón No entren, no entren, esperen a que salgan Están disparando pa fuera No entren, no entren, no entren Tienen que salir esos hueones Meternos los hueones acá El enemigo es por aquí Tiraron humo, tiraron humo Acá, pelado, pelado, pelado Pelado, pelado, ayuda hueón Aquí, aquí, pelado, en este pasillo Ayúdame en este pasillo Espérate Se van a dar la vuelta, eh Ay, me quedo al lado Ay, me tiro una molotov culiao pesado Murieron todos, cierto? Si Necesito escudo Ven acá Ay, hermano Fue una buena partida, si, hueón Te podíais re bien? Ah, hueón Estuvo re bien igual, coche tu madre, era lo mismo, hueón Ah, la vendí, hueón Esta hueá la pienso subir igual Hueón, fue la mea partida, culiao No, 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 no Gruti, estuvo re bien, te lo juro, hueón No, hueón, si hay que ganarle No, 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 hueón Estábamos súper mal posicionados Jugamos re bien pa' lo que teníamos, hueón Y eso que yo estuve buggeado y todo, hueón Cacha, hueón, me hice 16 kills, hueón Está de verídico, hueón Casi, hueón Casi, 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 hermano No, da lo mismo, da lo mismo, hueón Está bien, está bien, está súper bien No, 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 no